Alternativa extraterrestre Alternativa extraterrestre abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. Alternativa extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del CIO. Alternativa extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del CIO. Mario, bienvenido. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lu. Espero me escuches bien. Excelente. Bueno, y no sé si entendí mal. Feliz día, si es el Día del Amigo allá en Colombia. No, el Día del Niño. Dicen que acá en Argentina y nos han saludado un montón de amigos y uno se siente como niño, ¿no? Uno es un niño. Sí, sí, es el Día del Niño en la Argentina. Pero me pareció que te había entendido que era el Día del Amigo también. No, el Día del Amigo allí es en septiembre. Bueno, un saludo grande entonces para todos los niños que nos siguen en Alternativa Extraterrestre. Y bueno, un saludo grande a todos los amigos. Y también para algunos, como nuestro personaje del Día de la Fecha que vamos a tocar el tema hoy, Feliz Navidad. Porque para muchos, hoy 21 de Agosto es el día que nació Jesús de Nazaret, ya que, bueno, dadas las condiciones climáticas del día 25 de Diciembre, es muy difícil que hubiera nacido en aquella oportunidad. Eso está muy bien explicado en varios textos, ¿no? Donde se sabe que esta fecha del 25 de Diciembre se había tomado, la tomó Constantino, el emperador que trae, que hace resurgir el tema de Jesús, cuando estaba un poco olvidado. Y bueno, lo que hace es poner una fecha que ya se venía celebrando mucho antes de Cristo, que era el Sol Victorioso, la fecha de nacimiento de Cristo, ¿no? Así que, bueno, según muchos, hoy sería el 21 de los que se encuentra JJ Benítez, que es de quien hablaremos hoy, se encontraría hoy el Día de Nacimiento de Cristo, ¿no? Y tú, cuando elegiste el tema, ¿era pensando justamente en esto, que hoy es el Día de Navidad? Se dio un poco de todo, porque justamente hace poco compramos el libro de Al Sur de la Razón, que es el último trabajo, de Juan José Benítez, y justamente se dio que hoy domingo cae 21 de agosto, ¿no? Que podría haber sido otro día, pero bueno, fue un poco de causalidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo te decía que en esta semana justo, de alguna manera lo relacioné, porque fue un sueño con este hombre, con Juan Jovenítez, súper extraño, y que a uno lo hace pensar y sentir cuál especial realmente es este personaje, esta personalidad, que trae en letras muchísimo que se identifica a un tiempo de tantísima confusión, se identifica a uno dando un poco de claridad, si se quiere, aun cuando hay algunas cosas que por supuesto uno no está de acuerdo, pero vaya si es una persona que da para leer y para identificar muchísimo de los temas que por hoy se están tramitando, ¿no? Entonces, genial que traigas el tema en la noche de hoy. Bueno, sí, la verdad que sí, él está bastante, va, la editorial está bastante fecunda últimamente, ya están publicando varios libros de él. Este que vamos a hablar hoy es uno de ellos, ahora en septiembre, estaría cumpliendo 70 años, Juanjo, ahora el día 7 de septiembre, que coincide con también el aniversario de Alternativa Extraterrestre, ¿no? Se está publicando también un nuevo libro, así que bueno, hay bastantes novedades bibliográficas en torno a JJ Benítez. Sí, ya lo había dicho hace 20 años atrás, 30 años, porque fue cuando estuvo con Suárez acá, que él tenía casi 200 libros para sacar a la venta, o por lo menos a la luz pública, y todavía falta, ¿no? Así que bueno, empecemos con este que traes, realmente muy bueno. Bueno, Luz, este se llama Al sur de la razón. Es una obra que se ha publicado en España en marzo, acá en la Argentina, en abril de este año, del 2016. Pero él lo hace, lo escribe cuando tenía 60 años, o sea, hace 10 años atrás, dice, cuenta él que a alguien invisible le toca el hombro y le susurra al oído, ¿qué tal si escribe sobre lo que has aprendido en la vida durante todo este tiempo, no? Por qué no hablas del país de la intuición al que te has mudado, por qué no hablas del sur de la razón. Y así nace el libro que, como te decía antes, JJ o Juanjo lo entrega a la editorial Planeta hace 11 años atrás, en el 2005, y este material quedó ahí, perdido como en un limbo, y todo se dio para que en este 2016 nazca fluido, digamos, este libro, la editorial lo decide salir, y todo se dio como muy rápido, cuenta él, donde en esta época hace un poco de falta, un poco de luz en la sociedad que vive bastante al norte, bastante en la razón, ¿no? En los grises terrenos de la superficialidad, aunque, que digamos, que se necesita un poco desaprender de un montón de cuestiones, y mudarse al sur de esa racionalidad o de esa razón, ¿no? Donde habita el otro cerebro, el que es más importante, que es el del corazón, y en pocas palabras, dice JJ Benítez, el país de la intuición. Le juega un poco con esto durante todo el libro, ¿no? La razón es el norte, que es donde está nuestro cerebro, digamos, arriba, y la intuición está al sur, que es donde juega el corazón, ¿no? Y él ha aprendido con el tiempo a pasar de priorizar no tanto la parte razonal de la razonabilidad, sino también creer un poco más en la intuición y en la imaginación, y en un montón de cuestiones que tienen que ver más con el amor, y no tanto con la parte, como te decía anteriormente, racional, ¿no? Sí, casi toda la obra de Benítez nos regala ello, ¿no? Cuando se escapa un poco de todo lo que es la casuística de la omnilogía, él nos lleva siempre a ese mundo, ¿no? Al poder razonar desde el corazón y el poder transitar nuestra vida más humanamente. Tal cual, creo que este libro se asemeja bastante a uno que muchas veces vos haces referencia en el programa, leyendo alguna parte que otra, que se llama Mágica Fe, ¿no? Tiene ese tipo de reflexiones, ese tipo de análisis de la vida, y realmente está muy, muy, pero muy interesante este libro. Está, tiene 101 reflexiones y 101 ilustraciones. ¿Por qué 101? Porque es el número de JJ Benítez, ¿no? El clásico palo, cero palo, que él refleja en el documental El Anillo de Plata, que es una historia un poco larga, que ya hemos contado alguna vez en el programa, ¿no? Sí, claro. Donde él encuentra este anillo, que también se relaciona con este encuentro con humanoides que ocurrió en Los Villares, que le ocurre a Dionisio Ávila, y que después todo esto lo lleva a unas coordenadas, que termina en el Tassili. Es como una serie de causalidades que se le van dando a él en el año 96, cuando estaba investigando un caso de un infiltrado, un extraterrestre infiltrado en la Tierra, que se llama Ricky B, ese libro. Y bueno, es muy conocido el uso. Ya últimamente él viene usando en casi todos los libros esa cantidad de capítulos, o trata de jugar con el número 101, que es el palo, cero palo, que quizás tenga que ver con alguna civilización extraterrestre, ya que se ha encontrado también en varios encuentros, ¿no? De caso son. Así es, sí, señor. Así que bueno, te decía, este libro pertenece a cuatro libros que se llaman, o sea, una serie de cuatro libros que salió en formato pocket, o bolsillo, o bucket, para la literatura planeta, y los anteriores son como reediciones de libros anteriores que compilan tres libros anteriores de Benítez de la década de los 80 en un libro. Y este es el único original que ha salido a principios de este año, como te decía, y es un libro que está dedicado, si uno lo abre, a Fernando Jiménez del Oso, nada más y nada menos, un querido y también recordado aquí en este programa como referente, y a Francisco Padrón, periodista y ufólogo de las Ilias Canarias. Son a quienes él le dedica este libro en particular. Qué belleza, qué lindo. Te sigo, yo quiero saber más. Bueno, yo en particular este programa se lo quiero dedicar a nuestro querido amigo desaparecido. Yo el domingo pasado, cuando vos hiciste referencia en la editorial de la partida de Oscar Mendoza, estaba por conectarme, y no escuché, y me enteré un día después, y realmente, bueno, un recuerdo grande acá a nuestro gran amigo, que sé que va a ser recordado en este programa. Bueno, este programa va dedicado en donde se encuentre ahora nuestro amigo don Oscar, ¿no? Bueno, y nos sumamos a esa dedicatoria, don Oscar se merece eso, y más por los aportes que dejó a la onilogía aquí en Argentina. Tal cual. Y me uno a ello. Bueno, y ahora te voy a hacer trabajar un poquito a vos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque de estas 101 reflexiones que tiene el libro, vamos a traer en este resumen, digamos, en este programa como una especie de aperitivo a quien quiera leer el libro, cinco de estas reflexiones, ¿no? Así que, bueno, te he facilitado el texto para que puedas leerlo, para que puedas compartir con nosotros, y también un pequeño comentario sobre esa reflexión o ese análisis en particular que hace el autor, JJ Benítez, ¿no? Y la primera de ellas es la número 32 en el libro, dentro de la 101, que te decía antes, que compone en el libro. Esta es la número 32 y dice Dios es la. Dios es la. Aquí, al sur de la razón, Dios es la. En el norte es él. Para la razón, Dios es varón. Para la intuición, es mujer. Curiosa y sospechosamente, la naturaleza ha desertado al bando de los locos. Para la naturaleza, todo lo que merece la pena es curvo. Ejemplos. Bondad, mar, pasión, alfa, omega, esperanza o memoria. Todas son da. Poesía solo puede ser parida. Las estrellas, como las mujeres, hablan sin hablar. Solo la revelación apaga la sed. Solo la eternidad puede con el tiempo. Luz, la sombra de Dios. Sí, Dios es ella. Dios es la. Bueno, es un sentimiento. Yo he tratado de dibujar con las palabras de lo que es un sentimiento. Es decir, yo intuyo que la divinidad tiene mucho que ver con lo femenino. Y bueno, estamos lamentablemente acostumbrados a lo largo de la historia y de las religiones a que Dios sea un varón. Y parece que la gente lo ha aceptado, pero realmente no tiene por qué ser así. La intuición, la imaginación, es todo femenino. Es decir, el varón es siempre alguien muy por detrás de los valores femeninos. Y lo vemos siempre a lo largo de la historia en el capítulo que queramos. Entonces, por eso yo intuyo que Dios es mucho más femenino de lo que nos imaginamos. Pero lamentablemente la sociedad es muy machista y la religión es todavía mucho más. Llevamos muchos, muchos siglos de contaminación porque las religiones son negocios. Todas. Es decir, no existe una sola religión que no sea un invento humano. Todas son fruto y consecuencia de la imaginación humana, de lo establecido por el ser humano. Aunque insisto en que en algunos momentos la divinidad ha podido intervenir también en el desarrollo de esa religión. Que esa también es una buena pregunta. Claro. Mario. Bueno, me parece que sobran las palabras, Luz. Sí, sí, sí. A mí, no sé, lo de Benítez es realmente fuera de serie. Y lo que decíamos al comienzo, ¿no? Te hace pensar en un tiempo en donde tanta confusión y tanta palabra que se desperdicia a veces sin provocarnos, en mirarnos a nosotros, ¿no? Y esto es un poco eso. Bueno, Dios es como una especie de mente imaginativa creadora, ¿no? Una fuerza, una energía vital que parece más madre que padre, ¿no? En algún punto. Pero bueno, es una reflexión de él. Ahora vamos con el número 47 del libro que se llama El enemigo en el interior. El enemigo en el interior. Nada de lo que dice el norte es creíble. Sobre todo si aparece en televisión. El norte intoxica por principio. Nada escapa a su voracidad. Primero cuenta el poder. Después el dinero. Después de nuevo el dinero y el poder. Todo es lícito en su continuo engorde. Y la mayoría convencida ante la fuerza de la razón cree que las torres gemelas fueron derribadas por fanáticos islámicos. Y la mayoría fácil de pastorear sigue pensando que la ola de atentados de los últimos tiempos es obra de los enemigos de la libertad y de Occidente. La mayoría no sabe que el enemigo está en el interior. Si lo supieran, huirían horrorizados al sur del sur. Parece mágico que este libro haya aparecido ahora casi 11 años después de haber sido escrito. Y digo mágico porque a la vista de los terribles acontecimientos que estamos viviendo desde hace ya tiempo pues me confirma y me ratifica lo que acabas de leer. Es decir, que la gente piensa que el Estado Islámico, que los yihadistas, etcétera, están manejando toda esta mortandad terrible. Y en parte es cierto, pero es que detrás, en mi humilde opinión, hay unos poderes, unos poderes que, bueno, que imaginamos o que suponemos y que son los que están organizando el terror en el mundo porque les interesa. La guerra de Siria, que lleva ya cinco años, está engordando y está enriqueciendo a muchos fabricantes de armas. El terror interesa vivamente a los Estados Unidos y a la CIA en particular y a los militares sobre todo norteamericanos. Entonces, bueno, basta ya de engañarnos. Nos están haciendo ver cosas que sí, que son ciertas, pero detrás, ¿quién está detrás? ¿Quién está dentro? ¿Quién es el enemigo? Eso es lo que no se nos dice en televisión. Bueno, otra interesante reflexión, Luz, que tiene que ver, bueno, con esto que ya todos sabemos, ¿no? Que los Estados están detrás de, generalmente, de todas las guerras, ¿no? Y casi nada, es casual que todo esto es provocado y, bueno, de esto hay mucha información, ¿no? Si querés adelantamos para ir un poquito más rápido. La número 50 del libro, la reflexión número 50, es la segunda que toca el tema del Vaticano, la dos. Y sobre esta en particular también la elegí para que vos la puedas compartir con la audiencia y escuchar también el comentario que hace el autor. Vaticano. Siempre me asombro. Cada vez que regreso a Roma procuro visitar el Vaticano. Refuerza mi fe en el Padre, el de todos. Con mayúscula Padre. Y confirma mi ya lejana decisión de borrarme de cualquier tipo de iglesia. ¿Qué veo? Poder, dinero, lujo, mentira, coches oficiales, funcionarios, cruces de oro, negocios, intransigencia de unos pocos y emoción, y buena voluntad de la mayoría, de Dios ni rastro. La iglesia fue un excelente invento humano. En el sur del sur no somos católicos. Gracias a Dios. La famosa santa sede, que no sé por qué le llaman santa, y no estoy descubriendo nada. Es decir, hay muchos investigadores desde hace muchísimo tiempo que lo saben y que lo han publicado. Vamos a decir, el Vaticano tiene un dios, por supuesto, que es el dinero y el poder. Y todo lo demás son cuentos chinos. Es decir, por supuesto, no tiene nada que ver los misioneros que se están jugando la vida por ahí con esa sede, con esa supuesta santa sede del Vaticano. Un invento humano de hace dos mil años, a raíz de la muerte de Jesús de Nazaret, pero no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Bueno, reflexión que la mayoría compartimos, los que estamos en estos temas, y hemos despertado un poco a la realidad de esta religión y de todas las religiones, que más o menos son inventos humanos, que nada tiene que ver realmente con el objetivo final o con el mensaje de Jesús de Nazaret en este caso. Sí, tema que también ha sido muy reiterado en su obra de Benítez. De siempre, ¿no? Bueno, la número 57 del libro, de la 101, se llama Planeta Laboratorio. En el norte no comprenden, en el sur del sur intuimos. La tierra es un mundo laboratorio. Dios y su gente así lo han establecido. En la creación de vez en vez, Dios señala y aparece un mundo experimental. En esos mundos del tiempo y del espacio puede suceder de todo, lo más noble y lo más aberrante, lo más luminoso y lo más injusto. La tierra es uno de los laboratorios divinos. Aquí se toma buena nota, evitando distorsiones en los otros mundos, digamos los dulces o normales. Como ya dije, el mal forma parte del juego. El mal es esencial en un mundo laboratorio. Eso no significa que Dios cometa errores. En cuanto a los habitantes de la tierra, para la intuición está claro. Casi todos son voluntarios y sujetos a la ley del contrato, entre comidas. Bueno, y ahí se le pregunta a Luz, a JJ, si la tierra es un laboratorio, ¿nosotros somos un experimento? Pues es una dificilísima pregunta, porque yo no tengo la verdad. He expuesto ahí, en Al sur de la razón, unas reflexiones que me inspiran todavía muchísimas dudas. La hipótesis de un mundo laboratorio o experimental para mí es una de las hipótesis menos mala, pero no lo explica todo. Es decir, el día que yo vea al número uno, si lo puedo ver, pues le voy a hacer muchas preguntas. Es decir, ¿por qué necesita Dios un mundo laboratorio o mundos laboratorio? Es algo que no termino de entender. Pero si fuera así, es una de las explicaciones menos mala. Es decir, para entender o tratar de entender qué es lo que está pasando en un sitio como este, donde estallan bombas en el metro, o en un aeropuerto, o en donde sea, y al mismo tiempo hay gente capaz de dar su vida por la gente más desfavorecida. Y bueno, esto es algo increíble, ¿no? Cómo es posible, ¿no? Que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Y es evidente que así es. Entonces, hipótesis, hipótesis de trabajo. Este es un mundo muy especial. ¡Qué maravilla! Y yo no sé, yo me sumaría en este comentario esto del laboratorio. Yo creo que desde lo más amoroso, sí que somos un laboratorio en experiencias, ¿no? ¡Qué maravilla, Mario! Sí, evidentemente. La vida es un lugar, para un terreno donde se vive un montón de experiencias desde la fisicalidad, desde la carne, ¿no? Sí, sí. Y bueno, evidentemente, después cuando él reflexiona también sobre lo que viene también, que él también tiene su propia teoría, su propia investigación también, porque mucho de lo que él piensa es fruto de haber entrevistado también a cientos de casos, también de personas que han tenido no solo experiencias con ovnis o con sus tripulantes, sino también, como hemos hablado muchas veces, libros que tienen que ver con la vida después de la vida y casos de apariciones y de experiencias cercanas a la muerte, etcétera, ¿no? Eso también es un terreno que la ciencia oficial no puede demostrar, pero que evidentemente testigos sobran en todo el mundo, ¿no? Sí, me vale sumar a tu comentario porque hoy vamos a hablar de un investigador de campo como fue el señor Oscar Raúl Mendoza y creo que el señor Juan José Benítez nos regala una forma de investigar muy particular que pocos investigadores llevan adelante, que es el poder trasladar en letras o en expresión lo vivido por el testigo o el caso en sí sin agregarle puntos ni comas. Y creo que el ser humano está muy enredado y educado para agregar y para interpretar y para suponer, cosa que Juanjo, en este caso, nos regala sus casos en su modo exacto y después eso lo desenreda en letras más allá de la interpretación, más bien como de una vivencia humana. Creo que eso hace a su tarea. Sí, también eso y bueno, su capacidad también de poder hacerte sentir que lo vas acompañando a él en estos viajes y en esa investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se da cuenta que es el copiloto o el compañero de esa investigación. Es cierto, sí, señor. Bueno, Lucy, ¿te parece? Vamos con la última de las reflexiones que contiene este libro. Es la número 84 y se llama Solos. Es la última de las que nosotros hemos traído esta noche como un muestreo, ¿no? Como una especie de resumen de la 101 que contiene el libro. Solos. En el norte no lo entienden e incluso lo condenan. Cuando alguien se muda al sur de la razón, la familia termina alejándose y se convierte en otro habitante de la memoria. Lo sagrado deja de serlo. Los hijos habitan en el recuerdo y el resto ni siquiera es recuerdo. Lo que un día fue amor, entrega y sacrificio, hoy aquí no cuenta. Aparentemente es el fracaso de los fracasos. En realidad es el mejor entrenamiento para el más allá. Nacemos solos y así nos vamos. Después de la muerte no hay lazos familiares. El amor es de otra naturaleza, es decir, amor con mayúscula. Dios sabe, la soledad es el principio de la sabiduría. Nosotros mismos somos nuestra única familia. El resto, como dije, solo ayuda a cruzar la calle. En esta reflexión le vamos a preguntar, Luz, a Juanjo, si uno puede estar solo y sin embargo sentirse acompañado. Pues sí, además es en cierto modo lo ideal, ¿no? Es decir, uno cuanto más sabe, más solo está, creo yo. Sí. Cuanto más información tiene, más soledad. Pero si hay alguien que te ayuda, te toma de la mano y te ayuda a cruzar la calle, de la vida, pues estupeño, ¿no? Porque en cierto modo está padeando esa, yo diría que bellísima soledad. Porque en este caso la soledad no es sinónimo de tragedia o de desgracia, sino de conocimiento. Sí. Lo que pasa es que hay otro tipo de soledad, que es la soledad en la que no hay beneficio, que es así, es así está. Claro. Qué bonito esto último, Mario, creo que de esto se habló muchas veces en otros programas hace 20 años atrás, cuando se hablaba de quienes ingresan en estas temáticas quedan solos, ¿no? Y creo que él es uno de los que han vivido esas experiencias, me acuerdo que Jorge Amplundumor hablaba, nuestro amigo investigador chileno hablaba con Suárez de este tema y toca muy de cerca realmente, porque realmente uno queda solo, pero es esa soledad que invita al aprender. Yo creo que tal cual, creo que casi todas las disciplinas cuando tratan de lograr una auto-elevación espiritual, ¿no? se propone esa soledad, ese apartarse del mundo, ¿no? del ruido y creo que es muy importante. Y después lo otro que también dice en la reflexión es algo que muchas personas lo han compartido, bueno, me acuerdo en este momento de Horacio Roberto que lo entrevisté hace muy poco y él contaba que cuando tenía experiencias fuera del cuerpo o de aparente muerte, ¿no? con experiencias así, él ahí no se acuerda y no tiene importancia que es arquitecto y la familia, los hijos, es como que uno es ya es de todo y forma parte de otra realidad, ¿no? donde esas cuestiones que tienen que ver con los apegos de acá, de la materia, no existen y existe esa soledad, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que si bien el hecho de ser humanos y estar aquí en este planeta nos abriga, ¿no? el hecho de tener esta consanguinidad y de alguna manera otro tipo de familia también nos lleva a entender que estamos, como bien lo plantea él, estamos solos, nosotros llegamos a este planeta solitos y nos vamos solitos, independientemente de todo lo que nos acompañe en el transcurso de las circunstancias, por ello qué grande poder hacer este tipo de reflexiones y evocar dentro de nuestra vida misma cómo llevarlo adelante, fascinante Mario, me encantó. Bueno, hicimos una especie como te decía de sobrevuelo del libro, qué maravilla, sí, yo dejé para el final una de las que más me gustó a mí que es la número 31 que la voy a leer yo, que se llama el peor de los habitantes del norte, estamos hablando siempre del norte sería la parte más racional cerebral de las decisiones de nuestra vida y el sur sería las decisiones más que tienen que ver con el corazón, con la intuición, y dice es la razón la que dice tener razón, en el sur nos limitamos a dudar, es la razón el más peligroso de los habitantes del norte, la que dice portar el estandarte de la verdad, como si la verdad pudiera ser mostrada o pregonada, es la razón la que dice defender la libertad, como si la libertad fuera otro habitante del norte, por eso la razón mata, miente, intoxica, esclaviza y dogmatiza, los del sur del sur nunca tenemos la razón, gracias a Dios, nosotros preferimos la intuición. Que, sí señor, sin palabras. Así que bueno, con esa quería cerrar hoy, hay muchos temas luz que toca el libro, interesantísimos todos, y en todos tiene que ver con esto, que la revolución, que realmente la palabra revolución significa algo que revuelve contra uno mismo y es un cambio radical de la parte interior, y algunas de las cosas que cuenta el libro rápidamente te digo es que en la razón se habla, en la intuición se habla poco, el silencio vale más que mil palabras, asegurar algo, como decíamos recién, decir esto es verdad, jamás ocurre en la intuición, sino que siempre se duda, no existe nada que se pueda decir esto, la verdad es eso, porque todo depende puede haber varias, yo puedo opinar una cosa, vos podés opinar otra, y los dos podemos tener razón y verdad en lo que estamos diciendo, entonces bueno, eso es más, tiene que ver con la racionalidad, por ejemplo dice que los sueños siempre se cumplen, que aunque fueran olvidados, siempre se cumplen, que todo lo que existe en la realidad y eso es verdad, todo lo que es físico y existe, antes fue imaginado y soñado, es decir, que por eso se crea la realidad, porque primero se intuye y se imagina y eso tiene que ver con el sur de la razón y bueno, y habla mucho en el final del libro de este mundo llamado Mat 1, él dice que el primer lugar cuando uno desencarna, en este caso nuestro amigo Oscar Mendoza debe estaría, si esto es real, estaría atravesando esa realidad, él dice que Mat 1 es el primer mundo que viene, el primer cielo que viene después de desencarnar, después de morir, entonces nos encontramos ahí en un mundo mitad materia y mitad energía, ese cuerpo que a veces le llaman el cuerpo glorioso, que se le llama y ahí cuenta todo un montón de reflexiones también que tiene que ver con esto y con lo que viene después de este plano, así que bueno, tendría muchísimo más para hablar, Luz, pero por una cuestión de tiempo y espacio y de orden con los invitados que quedan en el programa, me parece que hemos dado un buen pantallazo de lo que es este libro. Sí, además la invitación es de que sigan ahondando en el tema y por supuesto se pueden conseguir el libro. Uno, yo he escuchado comentarios de lo que ha sido la tarea de Juanjo y a la vez que es controversial, a veces sin fundamentos, proponen este amigo Juanjo Benítez mal letra y siempre rondando este ánimo de pensar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo en el planeta? Y desde qué lado podemos actuar porque con todas estas, con todas estas reflexiones creo que nos invita muchísimo a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo, como siempre Mario, de excelencia, te mando un saludo Damián Pérez, te mando un saludo y que muy bueno lo tuyo. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a Damián y a todos los que nos están escuchando ahora. Creo que en este tipo de cosas y en este tipo de libros y en este tipo de reflexiones es donde se termina cuando uno empieza con el tema de la ufología, ¿no? Primero es la luz o el objeto, el testigo, etcétera, etcétera, pero después cuando uno comprueba que esto es real y que existen miles de casos en el mundo, por más que, como te decía antes, la ciencia aún no lo pueda contrastar porque se escapa como agua entre los dedos porque es una realidad que todavía no tenemos los elementos como para medirla, comprenderla y demostrarla pero sin embargo existe por la innumerable cantidad de casos y testigos en el mundo, ¿no? Pero el segundo paso después de esto es este tipo de reflexiones, ¿no? Creo que es lo más importante quizás que nos deja la ufología, ¿no? Que abre un poco la mente para ver la vida e interpretarla desde otro costado. Y cada día más es como que nos lleva a ese punto, ¿no? Se va dejando cada vez más la fenomenología, la casuística como tal y vamos ingresando a ese mundo. Pero es cierto, si hay algo que a uno lo dejó detenerse en el camino fue el que los ovnis te llevan a mirar para adentro. Bueno, Marito, dime tú. Bueno, Luz, nos vamos a despedir con un tango que espero sea el agrado de la audiencia y que, bueno, se llama Sur por esto del libro, ¿no? El Sur de la Razón. Sí. Habitante para todos los habitantes, los soñadores, los intuitivos y los habitantes del Sur de la Razón. Este tema se llama Sur con la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Roberto Bolleneche. Mario, muchísimas gracias nuevamente. No nos faltes un domingo y, bueno, recuerdos ahí en casa y con este tema nos despedimos en esta horita que continúa, por supuesto, Alternativas a Terresueles de Compacto. Gracias, Mario. Bueno, un saludo grande acá del habitante del Sur de la Razón y feliz domingo para todos. Nos encontramos el domingo que viene. Gracias, Mario. Bye, bye. y feliz domingo. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adió la esquina del herrero barro y Pampa tu casa, tu verga y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón perdón y después una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé San Juan y Boedo antiguo Cielo perdido Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de las cosas que han pasado arena arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto todo hust Retro ya no alle que ... ... Gracias por ver el video